Bueno, tenemos que dar las derivadas en media hora, ¿no? Muy bien. La derivada de x es 1. Pues sí, yo creo que sí. La derivada de x elevado a n es... x elevado a n menos 1. Ya me estoy liando con las integrales. n por x elevado a n menos 1. ¿Un número? ¿Un número? Entonces, aplicando la fórmula, voy a poner y y así tardo menos. La derivada de x cuadrado es... Bajo el número y lo pongo delante. Y al exponente le resto 1. 2 por x elevado a 1 es 2x. ¿La derivada de y cubo cuánto es? Le resta 1 al exponente. Mmm... Ahora estoy aprendiendo yo una cosa parecida a esta, que son las transformadas de la plaza. y es... No es lo mismo, pero... Cada paso que das, te sube un poquito. Entonces, para entender una cosa, tienes que entender esto y luego lo otro. ¿Cuánto sería esto? Muy bien. Se me ha olvidado poner una, que es que la derivada de una constante, de un número, es 0. La derivada de 3 es 0, de 4 es 0, de pi es 0, de e es 0. Esta... ¿Eh? No vamos al por qué. No, k es un número. x es x. k es una constante y x es un número. Esta... se puede extender... Cuando tiene un número delante... La derivada es el número por la derivada del monomio. Entonces, la derivada de 3x al cuadrado es 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. 6x. y es... Y fuera, por ejemplo, menos 2x a la cuarta. La derivada sería menos 2 por 4 por x cubo. Si y es 2 tercios de x7, y prima sería 2 tercios de 7 por x elevado a 6, que sería 14 por x elevado a 6 partido 3. ¿Vale? Si tengo que derivar un polinomio, por ejemplo, Igual a 4x cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 5, puedo usar esta propiedad de las derivadas. ¿Qué es qué? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Es decir, que puedo ir derivando cada monomio por separado. ¿Es la suma de las derivadas? Sí. No. Es que para cualquier suma o resta de funciones. Si van sumando o restando, se pueden derivar por separado. La derivada de 4x cubo sería, bajo el 3, me queda 3 por 4, 12, sería 12x cuadrado, menos, bajo el 2, 4x, más 3. Primero asalto. Vamos a...